Conciliar entre la velocidad y la transparencia no es tan fácil. Entonces nosotros hemos tenido que, por suerte tenemos el apoyo de la Junta Directiva, que es consciente de que la Caja invirtió 176 millones de dólares en 11 años para servicios diversos tecnológicos. Y nos quedamos cortos en la falta de integración de todos los servicios. También nos quedamos cortos en la falta de actualización de algunos programas. SIPE fue uno. Recientemente, creo que fue ayer, el equipo de innovación logró presentar esto ante la Junta Directiva para hacer la actualización. Una vez que eso se logre, nosotros estaremos en condición de responder mejor la demanda de la sociedad. El no tener un sistema actualizado y que no esté integrado, nos inhibe de poder ser tan rápido y eficiente como quisiéramos. Pero estamos en eso. Gracias. 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 Gracias.